No dejarás superarte en el fútbol jamás. Ahora ve a estudiar para que puedas superarte en A&P, aprendas mecánica o construcción y te hagas un oficio. Así tendrás algo que nadie te quitará. Ahora sal a aprender a usar las manos, además de tirar la basura de la gente. Tengo buenas notas, pa. Es por eso que el reclutador quiere verte. Debes tener buenas notas para ser reclutado. Así tienes la oportunidad de ir a la universidad. Primero llevarás tu trasero a recuperar tu empleo. El señor Stawiki ya contrató a alguien más. Le dije que jugaría fútbol. Eres más tonto de lo que creí. Dejas que otra persona tenga tu empleo para que juegues fútbol. ¿De dónde sacarás dinero para mantener a tu novia y tus cosas? ¿Qué tontería que dejes que otra persona te quite tu trabajo? Voy a trabajar los fines. No, no. Irás a buscarte otro trabajo. Por favor, papá, tengo práctica. Sabes que no puedo trabajar y jugar fútbol. Me necesitan, eso dice el entrenador. No me interesa lo que diga. Yo mando, ¿entiendes? Yo soy el jefe aquí. Yo soy el que dice que es lo que cuenta. Por favor, papá. Solo contesta si entiendes. Sí. ¿Qué? Sí, señor. De acuerdo. Tienes que ir a A&P a ver si te regresan tu trabajo. Si no puedes con los dos, renuncias al equipo de fútbol. Debes tomar las curvas y las rectas. Sí, señor. Sí, señor. Una pregunta. ¿Qué quieres preguntarme? Pregúntale a ese señor Stawiki. Porque nunca te he agradado. ¿Cómo? ¿Por qué tendrías que agradarme? ¿Qué ley dice que debes agradarme? ¿Qué ley dice que debes agradarme? Solo te paras frente a mí a hacerme preguntas estúpidas como esa, de si me agradas o no. Ven aquí cuando te hablo. Enderezate, condenado muchacho. Te hice una pregunta. ¿Qué ley dice que debes agradarme? Ninguna. Correcto. ¿No comes diario? Respóndeme cuando te hablo. ¿No comes diario? Sí. Negro, mientras estés en mi casa, le pones un señor al final de las frases. Sí, señor. ¿Comes diario? Sí, señor. ¿Te cubre un techo? Sí, señor. ¿Tienes con qué vestir? Sí, señor. ¿Por qué crees que es así? Por ti. Claro que es por mí. ¿Pero por qué crees que es así? Porque te agrado. Cory, yo salgo cada mañana y trabajo mucho soportando el abuso de los blancos. ¿Por qué me agradas? De verdad eres el más tonto que he visto. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Un hombre debe cuidar de su familia. Tú vives en mi casa. Comes mi comida. Tú duermes en mi cama. Porque eres mi hijo. No porque me agrades, sino porque es mi deber cuidarte. Eres una responsabilidad ahora. Y entiende esto perfectamente. Antes de seguir más lejos, no tienes que agradarme. El señor Rand no me paga cada semana porque le agrado. Él me está pagando porque me debe. Y ya te he dado todo lo que debería darte. Te di la vida. Tu mamá y yo lo decidimos así. El que me agradaras no era parte del trato. Uno no va por la vida preocupándose si le agradas a las personas o no. Tú debes asegurarte de que el mundo te trate bien. ¿Entiendes el planteamiento? Sí, señor. Entonces, largo de mi vista y regresa ahora a A&P.